5, 4, 3, 2, 1, dale Para derecha 6, sobre salto Para izquierda 6, sobre bache Se cierra sobre rasante 60, baches ojo, 40 Derecha 3, se cierra, 100 Izquierda 6, 70, sobre rasante Derecha 6, se cierra, 4, sobre rasante Izquierda 3, larga A fondo izquierda, sobre rasante 50, izquierda 3, se cierra Para derecha 6, muy larga Se cierra, 4, 30 Giro derecha 5 Para izquierda 5, muy larga, 200 Sigue al centro, sobre gran salto 100, derecha 6, larga Para izquierda 6, larga Se cierra y sigue al centro, sobre salto Para izquierda 6, larga Se cierra, se cierra, para derecha 6, larga Se abre al centro, sobre rasante 30, izquierda 3 Derecha 3, larga Para izquierda 6, 50 Giro derecha 4, se abre, 70 Derecha 4, sobre salto 60 Incierta 5, sobre rasante 100 Incierta 5, pronto sobre rasante Y derecha 6, sobre posible salto 80 Derecha 6, 80 Derecha 6, para izquierda 6, larga Y sigue a la derecha, sobre 60 Giro izquierda 3, pasado cruce 60 Derecha 6, sobre salto Se abre, 40 Sigue al centro, sobre rasante Para derecha 6, 80 Izquierda 6, sobre rasante, larga Y sigue a la derecha 150 Sigue a la izquierda, sobre rasante 80 Izquierda 5, larga, sobre rasante 100 Para derecha Izquierda 4, para bonita Tenemos algo de tiempo en la zona de carretera Vamos a echar un vistazo al coche y los neumáticos Cuenta Derecha 6, larga, sobre rasante Se cierra Y sigue a la derecha Música 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 ¡Gracias! Se cierra 4 sobre rasante e izquierda Sigue al centro Larga para izquierda 6 largo Giro derecha 4 se abre, 70 Da 5 sobre rasante, 100 Para izquierda 6 larga 80 Izquierda 5 larga sobre rasante, 100 Sigue al centro Sigue al centro Sigue al centro